Al cerrar este año, el sector porcicultor habrá producido unas 35 millones de libras de carne, logrando un crecimiento anual del 5%. Este incremento va ligado al mejoramiento genético y distintos programas que ejecutan las instituciones del sistema de producción para el incremento del lato porcino en el país. Porque hoy en día tenemos hembras hiperprolíferas, son hembras que producen una mayor cantidad de lechones, entonces esto va a ser más carne, pero más carne porque también, porque tenemos machos mejorados genéticamente o berracos mejorados genéticamente, que cruzándolos con estas hembras vamos a tener más cerdos, pero más cerdos que producen más carne también. El año pasado este sector garantizó el 65% de la producción nacional, sin embargo en los primeros meses de este año se incrementó la importación de carne de cerdo en un casi 20%, por lo que instan a los nicaragüenses a consumirlo nacional. Es una carne fresca principalmente y es una carne que cumple con todos los estándares de inocuidad y como nos sentimos nosotros como nicaragüenses tranquilos, porque el Ipsa está encima de la granja, el Ipsa está encima de los rastros municipales, de las plantas procesadoras donde ellos tienen inspectores para poder garantizar la calidad de esta carne. Además piden a los establecimientos comerciales informar a la población cuando consuman carne importada. Hay datos de carne importada de hasta de un año de almacenamiento, o sea aquí lo más que podemos tener almacenado un producto podrá ser un mes, pero un mes versus un año, o sea cuál tiene mejores características organolépticas, cuál sabe mejor, cuál tiene mejor olor, mejor sabor y la frescura que es fundamental en este tipo de temas. En 2023 la producción de los pequeños y medianos productores porcicultores del país representó el 77.8% del total de la producción nacional. Tania Sirias, TV Noticias.